que hubo le que hubo le chavalones bienvenidos bienvenidos al mar muerto viejones hay que buscar las truchas del día de hoy aquí en el paraíso de las truchas viejones y vamos a ver cómo nos va el día de hoy a ver si salen andamos en el paraíso de las truchas está un poco feito pero la pinche vaina se va a hacer ahorita viejones ahí tenemos al compa neto salud viejón vamos a iniciar el vídeo el día de hoy a ver qué rollo con las truchonas y si se hace o no se hace la machaca viejones viejones aquí seguimos en la búsqueda de las truchonas viejones por allá para ese lado está el compa neto que hoy me acompañó a la pesca de las truchas viejones pero y estamos batallando no nos encontramos está muy sucia el agua ya que estaba congelado pero así se mira justo ahora el paraíso de las truchas viejones anda muy sucia el agua a ver si pegamos una y si no pues igual ni modo que se le puede hacer este es el paraíso de las truchas viejones donde hay truchas muy bonitas pero ahora está muy sucia el agua se cayó ahora sí ahí está viejones aquí traemos la primera trucha después de tanto estarla esperando la hija de la chona aquí viene viejones se siente buenera la cabrona vamos a ver para donde jala la huella porque está bonita, está bonita viejones está está cachondona hace rato pegamos una, aquella caña esa de ahí ve, ve nomás viene pero viejones está bonita esta trucha está bien buena ande güey ande chiquita uy 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 esperate, donde vas ve nomás ve con la carrera viejones bata viejo andaba partiendo un hocico ahí está brava la huella Puso bravona Sí que está Está buena viejo Está buena esta pinche truchina A ver Ya salió viejo Chula trucha viejo Siren nomás Tres libros de trucha fácil Miren viejones Allá andan las truchonas El día de hoy Tres libros de trucha fácil Pero están bien lentas El pique el día de hoy Está muy lento viejos Está muy lento El pique viejotes Pero ahí están Miren El paraíso de las truchas Dando sus Sus productos Bien lentas viejones La primera del día Pero Pues al fin se nos pegó Una mil viejones Ahí está Chula trucha Mira viejón Tres libros Eh Como tres libros Dos libros fácil Ahí está viejones Creo que no nos vamos a ir En blanco viejones Ahí está viejones Dos libros fácil De pura carne Bien perrota Listo viejones Listo Pero placas No estas viejones Están gorditas Dos libros Las trae fácil Fácil Y en este igual Picó en esta Que está aquí Un lado igual Pero Cuando la vi Ya la pinche Vaya estaba arriba Y aunque le corrí La soltó Ahí tenemos Ahí tenemos el companete Echándole putas Con la Twitch No hemos pegado Pero La primera se hizo Un ratito más A ver si se hace otra Esa pinche Mamada Ahí está El companete Con sus sorpresas Del día Mira Se ha mamado Oye Y no había jalado Ay Espérate Espérate Déjala que corre Déjala que corre Para que no se te vaya A reventar la huella Ahora Orillate nomás Y pega No no Orillate 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 Al agua Orillate al agua Porque se te va a torrar En la tierra Y se te va a despegar Ahí Ahí levanta Las aves Ahí sale Esa mamada Ey Pero no había jalado Esa madre Uy Está Y está Chula la huella Gira Está nomás El viejón Y con sus truchotas Oye Está 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 Perrota La huella Dos libras Igual de carnota Sabes Que rollo Que se había Enredado Tu líder Con el Con tu Con tu main Y esa fue La que A ver Chulada Mira Mira Nomás Que truchilla Gija La chingada No lo tienes Está adentro Si Esa fue Se la vio Mamo Godita Chulada De trucha Estamos viejones Con el compañero Con sus truchas Y sin darse cuenta Que ya estaba pegada A la hija Del hoyo Ahí menos Si Está bonita No la había comido Pero además Que tu carnota Se había enredado En el En el En el Plomo Y como el plomo Se sentó Ahí con la Pero no se miró Ni que se movió Nada Dos truchonas Ahí está Era Chulada De truchotas Chulada 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 De trucha Vamos los viejones Se han hecho dos Pero Esperamos Salga otra Está viejones Otra Pinche Truchona Esa está Grandecita Se siente Se siente Peleonera Ahí viene Otra Trucha Se nos hizo La segunda Bueno Falta sacarla Para que Digamos Que se nos hizo Está pesadita Gira Ahora cabrona Está poniendo Pelina La gracia Hija de su madre Se enreda Con mi línea Por debajo Así nos pega La carrera Para allá Como la otra Pinche loca Esta pesadita Está bien gordita Mira Ya 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 se asomuera Vente para acá Cabrona Hija de María Chuchena Está bonita Mira Uy Desgraciada Uy Está bien gordita Era Uy Cue la chingada Se hizo La segunda Otra Dos libras De carne Mira Ahí está Viejotes Jota Güey Truchona Con el companeto Aquí en compañía Miren Joder Cabrona Chulada Sí Está Está carnudita La huella Sí Muy bien Se hizo La machaca Con huella Está viejones El paraíso De las truchas Nos sigue dando Más producto Más producto Fichi Porra cabrón Ahí está Ahí se hizo La segunda Viejones La segunda Después de un buen rato Pero La vamos logrando Ahí mira Ahí andamos Viejones Con otra Mira Ay Cabe la madre Allá saltó Viejones Allá saltó Esta pinche animalita No le gusta El piquete Que le den la lengua Y la traían pegada A la lengua Porque Viene caminando Solita Mírala Así nos enreda Con aquellas Ay Hija de la madre Me siento pesadita Vente corazón ¿Qué andas Haciendo Hírala Falta El piquete Y brinco Hija de tu madre ¿Dónde andabas? ¿Dónde está chiquita? Está bien gordita Está gordita Está gordita La hija La chiquita Hija de su madre ¿Ve cuánto se entierran ahí? Hírala 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 Vente chiquita Hírala 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 Un panzoncita Jejeje Uno más viejotes Una pinche marranita más Mira No está larga Está un tronquito Está un tronquito Mira Mira Está todo el mismo tamaño Sí Chulada viejones Siren La tercera Se activaron ahorita Como que ya les dio hambre Empezaron a salir Y si nos hizo la tercera Viejones Siren Allá el companeto Ya A preparar El gancho Para que no se nos vaya Ahí la hija A la mañana Sí Vamos a engancharla aquí A ver Métala Y ahorita le quitamos el gancho Mira nomás Mira nomás Cuatro charolotas El compadrían Se la perdió Porque anda el compadrían Enfermo Se puso malo De la gripa Al viejón Y fiebre Pero nos trajimos Al compadrían Aquí andábamos A ir en viejones Estaban negando Pero ya Se hizo la mochaca Gracias viejones Gracias Gracias por llegar Al final del video Los invito A que se suscriban Al canal Me hagan un like Compartan el video Y desde luego Les estaremos trayendo Nuevas Nuevas aventuras Viejones Gracias al companeto Al companeto Por acompañarme Esta pesca Y bendiciones Para el compadrían Que se me ha puesto Un fremito Este fin de semana Pero aquí andamos Saludos y bendiciones Hasta un próximo video Chao chao